Pese a que la libertad es un derecho fundamental, miles de niñas y mujeres viven en la esclavitud en pleno siglo XXI. La trata de personas es una actividad perversa, en donde redes de personas lucran diariamente con víctimas de todas las edades con fines de explotación sexual, comercial, laboral y tráfico de órganos. Un crimen que se comete en todo el territorio nacional del que son víctima alrededor de 20.000 personas al año, es decir, 16 víctimas por cada 100.000 habitantes. Según los últimos datos, en 18 entidades las autoridades iniciaron averiguaciones previas por el delito de trata, en 6 se concentra el 80% de los casos. Datos del Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2012 y recogidos por Inegi muestran que el Distrito Federal encabeza la lista con 77 casos. Chiapas con 63, el Estado de México con 33, Tlaxcala con 24, Puebla con 22 y Quintana Roo con 11 casos. Tristemente, por ejemplo, en trata de menores es primer lugar de toda América Latina, lo cual es una vergüenza. Cuando el fenómeno hoy a nivel mundial son 27 millones de esclavos y esclavas, pues el 27% es el promedio mundial. En México es el 35% de las víctimas que son menores de edad. Por eso es tan triste que permitamos esto. Todos tenemos que denunciar ese número 01800 5533000 o la página unidos hacemosladiferencia.com puede salvar la vida de una persona la denuncia de alguno de nosotros. Una de las entidades que encabeza la lista es Tlaxcala, donde las denuncias de trata han aumentado en un 300% en los últimos años. De 2006 a 2008 se presentaron 57 denuncias. De 2011 a agosto de 2013 suman 171 quejas, sin que se dé protección a las mujeres que han denunciado. Pese a que han aumentado las quejas, el número de sentencias es reducido, pues solo cuatro han sido sentenciados. Mientras que a nivel nacional se logró la condena de al menos 14 acusados de este delito. Aún así, hay organismos como la Embajada de Estados Unidos en México que señalan que hay ausencia de estadísticas claras. Mientras, la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres informó haber identificado 89 víctimas en 2011. El Instituto Nacional de Migración decía que había 29, cifra que a su vez ha variado en los estados. La trata de personas se ha convertido en el segundo negocio ilegal más lucrativo del mundo, luego de la venta de armas y por encima del narcotráfico. De acuerdo con Naciones Unidas, hay más de dos millones de personas que son víctimas de trata y se ven obligadas a realizar trabajos forzados y la explotación sexual representa aproximadamente el 80% de los casos registrados. Las redes sociales se han convertido en un polo de atracción para los tratantes. Con engaños y manipulaciones, son atraídos bajo otras identidades. Riesgos en los que cada vez más jóvenes y a menor edad caen en sus redes. Una nueva ley parece dar un respiro al problema. Recientemente se publicó en el Diario Oficial de la Federación el reglamento de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos, mismo que ya está en vigor. Estamos agradecidos porque a partir de esto puede haber un programa nacional, podemos ver también acciones, hay 94 líneas de acción que se desprenden de la ley, en donde muchas de las dependencias tienen tareas para prevención, para capacitar al personal de procuradurías, de policía, de ministerios públicos, en fin. Y podemos ver ahora que muchas campañas como la que está haciendo Claudia Ruiz Macié van a ser muy importantes en nuestro país para que se detenga esta esclavitud. Sin embargo, la trata de personas es un delito que lejos de disminuir, aumenta. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos identificó 21 entidades del país con mayor actividad de trata, no solo con fines de explotación sexual, también laboral o de tráfico de órganos. En las zonas de playa como Acapulco, La Paz, Cancún y territorios fronterizos de México, es donde se ha detectado mayor actividad de las redes de explotación por ser destino de turistas nacionales y extranjeros. Se sabe que desde México operan bandas internacionales. De acuerdo con la PGR, detrás de este delito hay empresas criminales o redes del crimen organizado que operan en complicidad con autoridades migratorias.